¿Cómo estás Jairo? ¡Qué gusto! Tenemos la información de que renunciaste a Bolivisión. A mí me sorprendieron muchísimo. No existía ninguna queja sobre mi trabajo. Pero que supuestamente existían conductores que se habían quejado de mí. Básicamente Héctor Uriens. Me he enterado que había sido esa persona que junto con la productora se habían puesto a acuerdo para poder retirarme del programa. Mira, yo ya no tengo nada que perder. Y te lo digo bien claro. Héctor Uriarte tiene problemas con Edison Restrepo. No sé por qué. Porque Edison es una gran persona. Pero lo tiene fichadísimo. De hecho, ellos no se hablan. Solamente cuando están al aire. Y lo esencial. Héctor Uriarte, pese a que todo lo que tiene y todo lo que ha logrado, lo ha logrado gracias a Miriam Claros. Le hace la bebida también, pero de cuadritos a Miriam. Pese a que Miriam le ha enseñado todo lo que sabe, pese a que Miriam siempre ha abogado por él, también le hace la vida a cuadritos a Miriam. A mí me da mucha pena que no se respete a aquellos conductores que tienen tantos años de trayectoria. En este caso no hablo por mí. Yo hablo por Miriam. Miriam obviamente nunca lo va a decir, pero esos son los problemas que se están registrando. Y se empezó con Lorena Bandín. Se empezó desde ese tiempo con Lorena Bandín, porque la productora y Héctor Uriarte se encargaron de sacarla, Lorena, hace muchos años. Y después, bueno, aquí está la segunda víctima, soy yo. Mira, yo no sé qué tipo de muñeca existe ahí, o no sé qué tipo de tratos existen con Héctor Uriarte. Y el jefe de prensa de La Paz, no lo sé, la verdad. Nunca he tenido problemas con Héctor. O sea, ni me llevaba bien, ni me llevaba mal. Ni fue, ni fue. A mí me sabe igual. Me sabe igual. Me acusaron de homofóbica. Esa fue la carta que yo tengo. Que me acusan de homofóbica. Y no lo soy. Y nunca lo he sido. Este problema viene arrastrándose durante mucho tiempo. Que si tú no le sonríes como a él le gusta, que si tú no hablas lo que a él le gusta, claro, que si tú dices una palabra de más, te sale con alguna pachotada. Y lastimosamente nadie le puso su estate quieto. Si te van a votar o que te van a pedir la renuncia, como a mí me pidieron la renuncia, bueno, que te la pidan. Perfecto, vos renuncias. Pero que te pidan y que te digan por qué. Héctor me esquivaba. Héctor no da la cara. Héctor no puede sostener la mirada. No la sostiene. Jamás. No sé qué habrá pasado entre las cuatro paredes, porque sé que tuvieron varias reuniones justamente en el momento que yo no estaba. Muchos saben ahí qué fue lo que pasó. Y también saben de quién fue culpa. ¿Y la producción no se trató de contactar con vos para darte algún tipo de explicación? Se llamaron al silencio. Entonces ya llamaron al silencio. Entonces ya llamaron al silencio. Entonces ya llamaron al silencio. Era todos... Fabiola Chávez pasaba y era que todos agachaban la mirada como si algo hubiesen hecho. A mí me parece que es una persona pero muy despachatada, muy cara dura. Y le digo que agradezca todos los días y que respete a aquellas personas que le dieron la mano en determinado momento. Así que bueno, muchas gracias más bien por el contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!